El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Mientras las lluvias van recuperando el estado de los cultivos, los precios tanto de la soja como del maíz no están aportando muy buenas noticias. Más si tenemos en cuenta que las actuales cotizaciones de ambos granos están en su nivel más bajo desde noviembre del 2020. La Bolsa de Comercio de Rosario ha hecho una estimación, la última que hay con datos, respecto a lo que podría ser tanto la producción de soja como de maíz. En el caso de la oleaginosa calcula una producción a nivel país de 49.500.000 toneladas y en el caso del maíz de 57 millones de toneladas. Veamos ahora cómo están los precios comparando el año pasado con lo que va a ser la cosecha próxima. Los precios FOB están un 20% menos. El maíz está cotizando en la actualidad a 180 dólares cuando en julio del año pasado estaba a 228 dólares. Y en el caso de la soja, la actual cotización es de 413 dólares por tonelada cuando el año pasado, en julio, estaba en 526. Sin embargo, al momento en que el productor decidió hacer la inversión tanto de la siembra de soja como del maíz, los valores también han caído. En octubre del año pasado, el maíz tenía un valor de 221 dólares, que comparado con los 180 dólares de la actualidad, hace que sea 41 dólares menos. Y en el caso de la soja, el valor era de 466 dólares, que si tenemos en cuenta que ahora cotiza 413 dólares, la caída es del 53%. Ahora si vemos lo que es el valor bruto de la producción, considerando los precios que había en octubre del año pasado y los que se esperan para julio de este año, vemos que en el caso del maíz, la pérdida en los ingresos es de 2.800 millones de dólares. Y en el caso de la soja, es de 3.700 millones de dólares. Este cálculo realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba indica que a nivel nacional se van a perder 6.500 millones de dólares. ¿Cómo queda Córdoba inserta en esta situación? Si tenemos en cuenta que la estimación para el maíz es de una producción de 20.500.000 toneladas, y en el caso de la soja, de 13.400.000 toneladas, siempre referenciando los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, los productores de Córdoba van a recibir 1.550 millones de dólares menos. A los valores actuales, y ya para ir cerrando, vemos que la soja va a tener una rentabilidad negativa del 5% y en el caso del maíz, del 3%, siempre considerando los cultivos de primera. Pero el más afectado va a ser el maíz tardío, que representa casi el 84% de la siembra en Córdoba y que va a tener una rentabilidad negativa de casi el 15%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!